Oaxaca se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional con mayor afectación en vegetación por incendios forestales en lo que va del año, con 1.488 hectáreas, sobre todo en la región mixteca, señaló la directora de la Comisión Estatal Forestal en el estado, Magdalena Coello Castillo. Tenemos registrados al corte 14 incendios con una afectación de 1.488 hectáreas en promedio. De los 14 incendios, casi el 50% se han suscitado en la región de la mixteca. De ahí hemos tenido en Costa, Cañada y Valles Centrales y uno en Sierra Sur. La funcionaria dijo que afortunadamente se ha generado afectación en vegetación superficial. Esto quiere decir que no hemos tenido incendio de copa o de los subterráneos que de alguna manera afectan más la vegetación. Simplemente, yo sé que todo incendio daña los ecosistemas, pero han sido nada más lo que es sustrato herbáceo, ramas, hojas, pastizales. Por número de incendios, Oaxaca se mantiene entre los 10 estados con mayor incidencia, pero en cuarto lugar por superficie afectada. Luego de señalar que entre el 85 a 90% de los incendios son causados por el hombre, resaltó la importancia de tener cuidado para evitar ser causantes de estas conflagraciones. Meganoticias, Yamilet Carranza. Una práctica. ¡Gracias!